¡Toma pistola! ¡A pistola! ¡A pistola! ¡Vai Favos! ¡Vai Favos! ¿Es tu Duján o es un Pilla Pilla, tú? ¿Tú sabes quién es Favos? ¡No, no, no! ¡Ahí! ¿Quién? El que me ha ganado el nabo ¡Oh! ¡Toma! ¡Eh! Esto es un Duján, ¿no? ¡No, no, no! ¡Esto es Pilla Pilla, tú! ¡No, no! ¡Es Pilla Pilla, chavales! ¡Sí, sí! ¡Pilla Pilla! ¡Toma! ¡Estoy muerto ya! ¡Toma Pilla Pilla! ¡Estoy muertísimo! ¡Es imposible! ¡¿Esto qué lo ha hecho Fabricio?! ¡Fabricio! ¡Fabricio! ¡Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto! ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡Es imposible! ¡Pues no hay vida! ¡Fabricio! ¡Este es muy jodido, eh! ¡Ah, mira! ¡Hay vida aquí, tú! ¡Pero en la primera parte, tú, es horrible, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Y ahora aquí tú me llevas, tú! ¡Ah, que aquí me meten! ¡Me meten! ¡Me meten! ¡Uy, wiki! ¡No voy a saltando por ahí, que te subes al... ¡Ah, que puedes pasar por detrás, rata! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hostiaaaaaaas! ¡Toma! ¡Pero cómo aguantas, ratas, que no! ¡Ah! ¡Puede ya, hombre! ¡Puede ya, joder! ¡Es imposible, eh! ¡Es imposible! ¿Qué le he tenido que meter? ¡Imposible, tú! ¡Imposible is nothing, tú! ¡Hostia puta! De lo más difícil, eh! O sea, no hay vida... Yo lo que haría, yo lo que haría sería... Mira, nosotros nos esperamos, ¿vale? Para que cojáis el RPG. No, 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 no. ¿El RPG? Sí. ¿El RPG? Sí, 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 mira. Nosotros nos esperamos, ¿vale? Os estamos esperando. No nos disparéis. No, no, yo te he parado un tiro al brazo. No, yo te he disparado. ¿Y dónde está el RPG? No, no. Esto pilla-pilla y se acabó, venga. Nada, yo jugaría con el sniper, eh. Sin más. Sí, yo también, ya, eh. Venga, empezad a correr. Todavía no disparamos. ¡Corre! Ojo el blaster. ¿Cómo que todavía no hay por ahí, cabrón? Eh, eh, eh. No sé qué está haciendo. Es el wiki. Ya estoy mirando solo. ¿Qué haces? Que pares, hombre. Que aún no dispares. Pero si mirad dónde está el blaster inútil. Pero que había que pasar de aquí, ¿no? Por lo menos, ¿o no? Voy a ir a Kutioscope, tú. ¡Ah! Corre, corre, corre. Hostia. Es que da mucho asco esto, eh. ¿Sabes lo que da asco? Vale, estoy. Estratu. Uf. Uf. Que da asco, wiki. Ostia. Ostia. Estratu. Eh... Vale, vale. Uf. Mira, mira lo que hay aquí, Estratu. Venga. No, mate a una Kutioscope, tú me parto el culo. Estratu, mira. ¿Qué? Mira lo que hay ahí. ¡Wiki! ¿Jugamos a Kutioscope hasta la última, hasta la anterior línea o qué? Ah, no, no, no. Por favor. Cuidado que te caes. Cuidado que te caes, eh. Vale, 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 vale. ¿Por qué está todo tan brillante, tío? Veo todo así como muy iluminado. ¡Vamos, Braster! Espera, me ha cargado el Braster, va. ¿Braster, has visto con qué chulería te habla? ¡Buah! Sí, sí, pero no me ha dado ni uno todavía. ¡Hola! ¿Está loco, Braster? ¡Jajajaja! ¡Me has dado por abrir la boca! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! El que se chulea primero es él y después me chuleo yo y el chulo yo, yo. Es que es la hostia más chula. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Hostia! ¡Está volando, tú! Vale que vaya el angelito, tío. Se me sabe que era Cupido, tú. ¡Gilipollas! ¿Qué ha pasado? Estaba tú. ¡Jajajaja! Ahora, el primer estilo te lo vas a llevar tú, rata. Yo no tengo nada, pero deberías de matarle, eh. ¡No! Yo se lo voy a jugar normal. ¡Ay, Dios! Visto a la Dema, eh. Estaba tú. Vale. ¡Matarle a la Les! ¡Corre, eh! ¡A la Les! Ya, Wiki ya se ha quedado atrás, ¿verdad? Eh, yo voy... ¡Eh! ¡Toma! ¡Joder! ¡Voy a mucho! ¡Joder! ¡Toma, Wiki! No he visto venir, tú. ¡Madre mía! ¡Esto es imposible, tío! ¡Ojo! ¡Ojo! Yo, escucha, jugaría las dos primeras líneas, tío, sin apuntar, tío. Es muy difícil. O sea, esos cajones no hay que disparar ahí, porque es imposible. Pero... Pero sin apuntar... A ver, sin apuntar... Te refieres de lejos. O sea, sin acercar el zoom. Sí, sin acercar el... Con el puntito... No, o sea, dándole al de disparar, nada. O con la pistola, empezamos con la pistola. O sea, apuntando, apuntando, pero sin zoom, ¿no? Aunque tengamos muchas, no hacemos daño desde aquí con la pistola, yo creo, eh. Bueno. Un tiro en la cabeza de pistola nos mata, Wiki. No sé. ¿Cuántas balas de pipa tenéis? 36. 36, 12. Sí, ok. Cuento a Franco y ya está. Ah, no escope, eh. Claro, vale. Uy, es que como te mate con esto, tú. Casi, casi la lío. Es que los bordes... Que te caes por lao. No, no, no me ha atado, no me ha atado. A mí al menos no. Buah, es dificilísimo, eh. Ahora ya se puede poner zoom en la segunda, eh. ¡Oh! Voy a mochul. ¡Macha! Primero en la segunda. Es impresionante, tío. ¡Ah! Aquí ya cuiscope, eh. No duro, no duro nada, tío. En lo, en lo... Aquí ya cuiscope, eh, Wiki. ¿Cómo que cuiscope? Sí, 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 sí. No me sea rata que me estás apuntando, cabrón. Que no, que no, que no. Si no te da ni una. Coño, he visto como me habéis dado una bala y no me has dado. Vale, aquí ya vale, ¿no? Apuntar. No, acuiga, acuiga. Está la última, tú. Apuntaos a la última. Soy el Fabricio. Entonces, desde lejos, todo el rato. ¡Ah! ¿Te has dado? Cabrones. No, ni una. No lo he dado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Hostia. Ya, 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 ya. Oiga, los bidones esos no, que explotan, eh. Con de puta. Uh. No le das ni una, eh. Uh. Aquí ya vale apuntar, eh, la última, eh. Vale, vale, vale. Esta es la última, ya. Sí. Hombre. Bueno, no sé qué hay que hacer, la verdad. Lo tienes más jodido, Stratu. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Tú querías volar otra vez? ¡Me lo mato! ¡Casi me lo mato! Lo lo iba a hacer otra vez. Lo lo iba a hacer otra vez. Casi. Quería, quería repetir. Quería repetir ahí el vuelo del ángel. Céntrate, céntrate, tranquilo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Eso pasa! Es que subir la escalera así a pasito tortuga es que es morir, tío. En cuanto apunto, mira lo que agarro. Sí, un quick eso todavía, vamos. Sí, pero no apuntar a saco. Pero entonces, ¿esta primera no puedo usar ni la mirilla de lejos? No, no, no. Eso no. Esta primera la hemos utilizado nosotros sin disparar. Es quick. Sí, sin la mirillita siquiera, ¿no? Sí, eso es. Vale, vale. Como si estuvieses en el modo de Warfare 3, tú. Sí. En Iron Raid. A mí me parecía muchas veces que dabas, tío. Pero en rojo, pero no. ¡Eh! Hostia, ¿por qué? No, no, es que va a pasar la bala, tú. ¿Dónde hay que pasar, tú? Vale, en esta ya se puede apuntar, ¿no? No me sale el punto, tío. En esta ya se puede apuntar, ¿no? 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 En la última se puede apuntar. No me ha caído de milagro, ¿no? ¡Mandao! Sí, sí, te he dado yo. Pero esta es a quick, ¿eh? ¿O no? ¿Esta a qué? A quickscope, a quickscope. La siguiente quickscope también, ¿me han dado otra? ¿No me han dado? Oye, a mí ese quickscope no sé yo, ¿eh? Tanto mucho para ser quickscope, ¿eh? ¿Y en esta qué? ¡Hala! Es imposible. En la última, en la siguiente quickscope también. No puedo creer que me hayan dado. Vale, vale. Te he dado yo, Wiki, te he dado yo. Y sí, créeme que estoy haciendo... Haciendo Wiki, ¿eh? Yo me fío de ti. ¡Oh! El bidon run. ¡Corre! El bidon no lo vale, no sé qué. Coño. Hijos de... Las hojos. Joder, aquí Wiki hay que tener una. Vale, ahora sí que hay que apuntar el braster. Aquí hay que apuntar. Pues espérame, Alex, y vamos los dos, tú, porque si no están muertos, tío. Y el Wiki, ¿qué? A Wiki dispararé, si quieres. Yo estoy con un minuto. Yo estoy controlando al Alex. Vale, va. Eh... Pues tú dirás, Alex. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Que rata. Que puta rata. Venga, vamos. Te matan, te matan ahí, eh. ¡Eh! ¿Qué hacéis? Venga, va, va, va. Me han disparado por debajo a las ratas. Lo mismo que tú antes. ¿Qué dices? Yo no sé si es el Alex. Eh. ¡Quita, quita, quita, quita el cabezón! ¡Dale! ¡Quita el cuernudo! ¡Cuándo! ¡Otra vez, tío! ¡Aja, no le da! Pero, ¿cuántos tiros necesita en la puta cabeza, el puto Alex? El Alex, que he estado... ¡PONSOI! Voy a correr, eh. Hijaos de puta. ¿Me podés subir arriba, tú? Si, si me subo aquí... Vete, vete, vete pistola, vete pistola. ¡Hasta luego, Wiki! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡No has tirado! ¡Qué haces, Wiki! ¡Qué haces, Wiki! ¿Qué habéis hecho? ¡Me has tirado, Paco! ¡Me he caído! Braste, braste, disparale, si puedes detrair. Escucha, dale, pisa en la cabeza, dale. Ah, ¿pero tú te has salido? Yo me he salido, Karo, me has salido. Me has sacado. Vale, luego yo me he caído. ¡Aplástale! ¡Aplástale! ¡Escucha! ¡No, no, no! ¡No vale, no, 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 no! No vale disparar, tú, que si no es muy fácil. ¡Claro, claro! Hay que matarlo aplastándole, eh. ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Claro, pero yo lo he dicho cuando me ha matado, joputa! ¡Claro! ¡Claro! Te lo he dicho, no, 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 no le mates, pero tarde. Te voy a quitar el tanque, tú. ¡Tarde! ¡Eh! 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 ¡Hemos llegado a los dos, eh! Está muy chungo hacerlo así, eh. Pero a vosotros cuando disparáis, se os queda la mirilla, ¿verdad? Se os queda el puntito. Sí. Cuando disparo, sí. O sea, cuando disparo, en plan, solo disparando. Con el R2. Sí, a mí no se me queda la mira, macho. No, a mí sí, eh. ¡Va, brasters! Lo tenemos, eh. Vale. Quick, KO. ¡Buah! Ahora va con un lag, tú. ¿Verdad? No, pero casi. Me han pasado las dos balas rozando. Me cago en la puta, si he saltado. ¡Uh! ¡Buah! ¡Tío! ¿Le he dado? No. Vale. ¡Jodidísimo, eh! ¿No le he dado? No, no, es chungo, es chungo de huevos. Así, así es chungo, pero casi nos dais varias veces, eh. Hostia de Stratos, tú. ¡Sí! Me encanta hacer eso, tú. No sé por qué. Increíble, tú. ¡Buah! ¡Joder! Toma. Vale. ¡Cojones! Esta es Quick, ¿no? Ya, ¿o no? Esta era Quick, ¿sí? ¿No? Esta es Quick. Vale, ahora. ¡Abraste! Estoy, estoy, estoy. ¡Uy! ¡El tirón! ¡Uy! ¡Braster, ábrete a un ladito! ¡Ah! ¡Uhh! ¡Uy, uy el Quick! ¡Uy el Quick, tú! ¡Lo puedo ahí con el Quick! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Me cago en 10 y se me ha quedado sin recargar, tú! ¡Uy, el Quickоп! vale corre 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 es chungo es chungo si ya te digo no es fácil vale Alex es que encima tarda un rato tío en disparar vale en este ya vale Alex tenemos que concentrarnos en esta se ha colado se ha colado se ha colado y le maten el aire y todo es que no me lo puedo creer como me pasan estas cosas a mi tío te estas viendo las pojas y una polla estoy teniendo una suerte hoy no te curas eh animal no no me estoy curando que se esta curando Alex que no me estoy curando si tengo chaleco inutil como se va a curar claro he fallado le he dado te quedo un tiro te quedo un tiro hay 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 escucha Stratus tienes que ir a aplastarnos eh si claro claro dos contra uno pero cabron jejeje primero encargate al wiki y despues ya pero como que al wiki si el que has matado no se vale cabron es verdad a ti como te has matado braster a mi de un misilazo ah vale entonces aun no me tengo que cargar de un misilazo si tio como se disparaban vale asi uy dale te van a pillar tu corre corre madre mia tu es que no puede corre dale que es un rrpg que es un rrpg donde es rrpg tírase tírese ahhh vale ahi hay uno Wiki, pero haber salido inútil para que se tire Madre mía, aquí está Vale, Stratus, ahora uno contra uno, ahora sí Madre mía Toma ¡Qué puta rata! Es que eres tonto ¡Qué puta rata! ¿Pero por qué no le has disparado, pero eres tonto de carrita, hija? Porque hay una pared La pared es que tiene duele la cabeza, que parece un melón A ver, Doha La cosa es... Wiki, primero llega, luego hablamos Bueno, no, si no hacéis trampa, llego Yo aquí a la hora de matar voy a hacerlo como hemos dicho Es que claro, si no, esto es un... Es que si no... Ya no me sale la mirita Me ha dado uno, pero mira, me ha quitado muy poco Ah, no, me ha quitado todo el chaleco, tú Es que hay veces que no sale La chalecada, tú Ah, manténlo Manténlo a la mitad Vale, el 2 dólares se ha tirado, es que es poco, chaval Tonto, ¿cabezado o qué? Cuidado por el agujero, tú ¿Qué cabeza...? ¡Algo no! ¡Eres la de la putando! Estoy recargando, coño ¡Ay, ay, cuando subo! ¡Ulo! La ha pasado una al lado, eh ¡Ya hacéis! ¡Qué sé, qué sé, qué sé! ¡Te está curando la ra... ¡HOLO! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Se ha metido de todo a tu chaleco De todo, eh No había nada ahí, eh ¡Apuntarle, apuntarle! ¡Este es tonto, tú! ¡Apuntarle, Reta! ¡Queda te hagas, le digo que está muerto, no vale! ¡Oh! Me están pasando los tiros tú, pero vamos ¡Joder! ¡Dios! Me deslizo Vale, ahora me mando a alguien, va ¡Joder, macho! Ahora sí, braster ¡Qué increíble, eh! ¡Recarga! ¡Ahora sí! ¡Mochón, mochón! ¡Ahí está! ¡Buena, wiki! Bueno, mejor el ala que se ha tirado abajo Mejor tú, que te has suicidado tres veces tú En el anterior video ¡Hola! ¡Saludo! ¡Toma! ¡Toma, come! ¡Come! ¡Toma! ¡Ay! ¡Tío, me pensé lo que lo que hago yo! ¡Qué asco! ¿Quién sabe que lo había dado yo, chaval? ¡Qué puto asco, tú! Si no le dabas tú, le dabas yo Y si no le dabas yo, le dabas tú ¡A la madre! ¡Bien, bien, braster, bien! ¡Ah! ¡Qué mierda, tú!